Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Cazis con la cucaracha Vamos a darle caña en el PBN Y ahora sabéis el servidor de pruebas Lo que sale antes de la nota del parche Así que vamos a darle cañita Al señor Cazuelo Que de verdad está bastante bien También quiero, bueno he grabado a la rata Así que no sé si la habréis visto Antes o después de este vídeo Así que bueno, pues si no la habéis visto pues bueno Os vendrá pronto la rata que la he grabado con una build Pero quiero traer también a Cazis pronto Porque Traje a Rengar también con la nueva build Y quiero traer también a Cazis porque siempre sabéis que hay cosas En plan de pues me gusta más Rengar, me gusta más Cazis Ya sabéis que yo soy más fan de Cazis, me mola más Me gustan los dos pero si tuviera que elegirme con Cazis Porque es un campeón más mecánico entre comillas que Rengar Así que nada Vamos a darle cañita, vamos con esta skin Porque no la tengo en el servidor normal Así que ¿Qué te ha dicho antes? Sebe ¿no? El tío este Me ha reconocido un suscriptor Vamos a trolear un poco No hablo a un mordor, ¿sabes? Ay Dios mío La putada es que si me conoce Lo raro es que le pingueara a sus compadres Que estoy invadiendo Pero bueno A ver que tal Vamos contra un Rammus Rammus contra Cazis ¿Cómo va la cosa? Pues él es un campeón agresivo Él es un campeón pasivo Con lo cual tienes que darle mucha caña en el early Porque como le dije se iré bien en early game Luego llega el late y no vas a poder hacer nada Y de hecho va a ser una bestia Y seis campeones de late contra campeones de early Aunque Cazis haga mucho daño en early game Si en late game significa que son más campeones de early Significa que su potencial sobre todo es el early y el mid game Mientras que los campeones pasivos como Rammus, por ejemplo En early no es que sean muy, muy fuertes Pero luego el late son una mala bestia, ¿sabes? Inmatables O quitan demasiado, por ejemplo, como un maestro allí Para que os hagáis una idea, así que Tenemos que darle muchos problemas a él Por lo menos que nos juegue tranquilo De hecho tenemos la de ganar, ¿eh? Contra él Al principio por lo menos Luego ya el late, pues, te la puede liar Vale Ahí, curémonos Ya sabéis que esta es la ruta que me gusta hacer Para subir el nivel 3 rápido Sobre todo cuando invado Porque con esto y el cangrejo subes al nivel 3 Vale Pingamos porque seguramente Rammus está O está aquí y es tonto y se va a suicidar Se acaba de suicidar, compañero Se acaba de gastar la bola contra mí Y no tiene la, ¿eh? Tendrá los pinchos, perdón Ay, motivado Uf, vale Necesito el agua doble Vale Que no quiero ir meterme en su jungla Porque si no le va a dar tiempo a llegar al eco Madre mía, la cosecha Ahí la cosechita guapa Venga, otro más, por favor Dejadme hacerme el cangrejo tranquilo Tengo les mates, ¿sabes? Pero Espérate que me cure, ¿no? Por lo menos Compañero Ha venido automotivado, ¿eh? El Rammus ¡Oh! Iba a activar la cosecha Vale, vamos a morir igual Vale, vamos a pusear esto Anda, ven Compañero, ven Dios, que te puede llevar el fan, ¿eh? Yo solo te ayudo a pusear Vale Que pierda todos los minions, ¿sabes? En la torre Vale, pero vete, anda Te va a venir el Rammus Y te va a matar Y lo voy a hacer culpa mía Porque no quedarme ahí todo el rato De intentar tirar una torre al minuto 3 Que no nos va a dar tiempo ni de coña Míralo Uf Tío, por un momento pensaba Que lo voy a pillar el Rammus, ¿sabes? Y bueno, por favor Pues dicho, con la nueva runa No sé Sobre todo ya la he visto con Ezreal Con la runa esa Es que sin sentido esta runa Campeones que son asesinos Es que van a meter más Demasiado más No voy a ver Cuando tengamos el Dractar Y diréis Ya, sé Pero casi también guasoteaba Ya Pero creedme que no es lo mismo Porque al principio de la otra cosecha Tenías un tiempo Sobre todo en early Tenías que cargarla Y al principio tenía como un tiempo Que tenías que Como que tenías que matar a un bicho Y ir rápido a gankear Para pillarlo El tema de la cosecha Y es que ahora directamente Cuando tenga la mitad de la vida Le va a saltar Con lo cual da igual Si te farme eso Puedes ir a todo el rato a gankearse Sin farmear No tienes que farmear la cosecha Más que gankeando, ¿sabes? Muchos campeones como Cazis o Saco, por ejemplo Que también voy a traer a Saco No os preocupéis Que muchos me lo han preguntado Saco también voy a traer Con la nueva cosecha No os preocupéis Hemos traído a Kayn Hemos traído al Rengar Hemos traído a Beigar también Que lo habéis visto Y a Ezreal Yo a mí lo que me parece más roto Es Ezreal, ¿eh? Porque es que eso de que Con una W y una E O una R O sea, una W y una RT mate Solo con el Luden Te guansotea Es que te guansotea Es que me tocó una vez enfrente Y me dieron ganas de instalar el juego No es Mauro que estaba grabando Y me salió justo enfrente Digo, me cago en la leche Digo, ¿a qué le he puesto de moda esa mierda? Y es que es horrible Es que cogía una Lissandra, ¿sabes? Le tiró la W, tío Es que te guansotea Es que no puedo hacer nada Una vez que estaba en plan muerto Es en plan, pues vale Si no he visto ese vídeo, por Dios Vamos a verlo O sea, la miniatura sale así en negro Porque puse el campeón más roto Para que no supierais cuál era Porque si no, es en plan Oye, es Ezreal Para que vierais ahí Creara un poco de hype Pero bueno, es lo más roto que he visto yo De ir probando lo más roto que hay Porque estos están un poquito más fuertes Que como estaban antes Bastante más fuertes Pero no es la exageración Que es Ezreal De todas formas, igualmente Cuando pillamos el nivel 6 Vas a ver lo que haces tú también Vale Pues vámonos De hecho voy a ir a medio ¿Por qué es la única línea Que puede ganar a Rammus ahora mismo? Porque el top está O sea, el bote está puseado El top no está Míralo Que antes lo digo, antes viene Vale, ahí Una vez que gaste la Rammus Tú te vienes Y tú vas a morir, compañero No, no, no huyas Ven Vale, nos subimos la R Y siempre os digo que me parece la mejor La evolución, eh Muchos diréis Pero es que la Q A ver, la Q no te va a dar más daño Y la E Créedme que no O sea Si eres mal usando las R Pues vale Pero créedme que con el tema de la R Evolucionada Poder usarla 3 veces Te puedes escapar perfectamente De hecho Cuando los trajes Si lo habéis visto Hay dos builds Ahora mismo con Kacik Que se podrían jugar Cuando empiece la primera temporada Que es esta La de One Shot Y luego la otra Que es la de Celeridad Con irrupción de fase Que te pones a correr Que es un despipote Lo único que ya Como la Celeridad no funciona O sea, no es lo mismo La Celeridad La han cambiado Ya no hace Que cuanto más velocidad Tiene más daño Pues no sé hasta qué punto Va a rentar Yo me supongo que se fuera esta Más que la otra Pero bueno Si todavía no han puesto Sparch Aprovechar la otra Porque está rotísima Llega tiempo a llegar Si me deja Lo mato yo Ya te he cuidado Pues un Jax Ay, Amparo Que te hubieras esperado Ya lo mataba yo Por cierto Yo creo que Que está roto Jax AP Con esa runa Te salta Te mete la W O sea, el salto y la W Y te piden un guantazo Que te... Luego salta la cosecha Y te ríes bastante poco Vale, vamos a pusear esto rápido Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Voy 5-0 en 7 minutos No vi nada mal, eh Voy Vale, no le sigue Digo, si no lo pillo yo Tienes eso aquí si quieres curarte No te suicides, por favor No te suicides, por favor Hola, Rammus Voy a matar a Ekko, ¿vale? Ven, porfa Es que fallo sin querer el auto-taque, ¿sabes? Le he metido la Q Pero en el auto Siempre recordad que siempre Primero auto y luego Q Con Kazis Le metes el auto Sobre todo si tienes la pasiva Que es como igual que el Dractar Le metes el slow Porque cuando Kazis mete El básico de la pasiva Metes el slow Y hace más daño Y luego le metes la Q Me está fedeando el suscriptor, loco Vamos a tener que ir a Vispaya A ver, es que está todo el rato pasando Está pasando un poco de la botlane Por el tema de que es un suscriptor Y no quiero abusar Pero es que si no, a ver Tampoco es eso, ¿sabes? Que yo con Kazis puedo Puedo coger a la D-Carry Y explicárselo Bastante serio, además Yo creo que le hemos dado ya suficiente chance Así que vamos a ir para bot Vale, cuidado que te va a ir por otra vez El Rammus Es lo que yo haría si fuera él ¿Sabes? Vale Vale Está muerto, compañero No puedes correr El tema de tener tres R's Por ejemplo Queda muy bien Lo podemos matar, ¿eh? Encima tiene la velocidad Meto, meto, meto Solo no me falles el autoataque Por Dios Te queda uno Vale, fallame el autoataque Y encima tienes el general tarde Vale Lo podéis parar, ¿eh? Con la Kurus Dale a ese ¿Por qué no le pegan al Pai? O sea, le ha podido estampar Vayne ahora mismo Ha morido la Vayne Vaya lince los de la botlane, tú Madre mía Pero lince es de los guapos, ¿eh? Es que se podrían haber cargado al Pyke y al Rammus Si hubieran querido Pero se han puesto en plan de Mira, voy a fallarlo Si cuando viene en forma de pelota al Rammus Le tienes que haber dado de palos y ya está Vale, pues Me gustaría botlane Más que vamos a hacernos el red De hecho, puedo ir ya Porque el Pyke se acaba de ir No tiene vida Así que ahora mismo Lucian está solo Y voy a tener la R ahora Así que perfecto No llevo la R de correr Llevo de trascendencia Y la de... Y piro láser Llevo la misma runa que traje con R La misma Es que me parecen las mejores, ¿sabes? Pues parecido ¡Hello there! Bueno, hay que encima A los Super Mario, ¿sabes? Les ato encima Vale, bien Ya puedo farmear tranquilo Acaba de venir Se muere Perfecto Déjame en paz, coño Madre mía Ya estamos El suscriptor y el Flammer además Lo tiene esto, compañero A ver, si quieres no te ganqué Y te dejo ganar, ¿sabes? Me voy a mi casa Me tomo un café Eso en verdad es culpa suya Porque sabe que puedo estar aquí O sea, y más si sabe Que no tiene nada, ¿sabes? Déjame en paz Déjame en paz, coño ¿Eres CB? No sé qué Y luego hay dos Flammer, ¿sabes? Como en plan De voy de buenas Pero en verdad no Y de hecho voy a hacerme el dragón ¿Por qué voy a hacerme el dragón? Porque Ramos está en top Ya sabéis que no soy muy fan Hacerme los dragones Pero como no puedo gankear ninguna línea A ver, podéis intentar gankear En medio Pero es un Yasuo con un Neko Y Eko va a tirar la R Y yo sin mi R No puedo intentar Matarlo rápido, ¿sabes? Así que me hago esto Que va a matar de nada Porque con la Q Te fulmina dos Y os está yendo el bike No mueréis, por favor Lo he visto hasta yo, ¿sabes? Y se mueren, tío Esta persona está troleando Voy a ir a por esta mujer ¡Ay, mujer! Que viene un país Por aquí Como leñazo, chaval Te voy a matar Y estoy viendo a un Lucian Que quiere que lo mate A montones Ven aquí, Lucian Por favor Que no son rumores No son rumores No tengo daño, ¿eh? ¿Habéis visto? Se ve que no haces daño Tú, madre mía Ahora me irá algo El suscriptor, ¿sabes? Y solo tengo el dractar, ¿eh? Que tampoco pienses tú Que tengo Que sigue La pasiva de Kacix Más el dracta Y luego la cosecha Que salta Pues es que, ¿veis? Se mete un montón Lo bueno Que puedes meter ahora La cosecha con la W Con la E Con yo que sé Que le tiras un escupitazo Un escupitazo Al cuello Y le aplicas Le aplicas la cosecha Así que nada Vamos a hacerlo también el guerrero Porque puedo hacérmelo Luego la yo Musal directamente Vamos, el guerrero No le va mal, ¿eh? A Kacix Un poquito bueno Me encanta cuando lo ve de color rojo Porque Cuando lo ve de color rojo Es en plan Mátame, por favor Quiero que me mates Y yo en plan A ver Si te vas No puedo matarte My clothes Me encanta la voz de Kacix Vuela un huevo Vale, Ramos está en medio De hecho Va a los golems Ahora mismo Se lo ha cargado Vale Voy a ir para arriba Pero si se lo carga Quiero intentar subir al nivel 11 Para conseguir otra evolución Recordad que Kacix Bueno, si no lo sabéis Los niveles De nivel 6 son O sea Los niveles de nivel 6 Ahora hay varios Las ultimates Los tres niveles son El nivel 6 El nivel 11 Y el nivel 16 Vale Estoy diciendo que Porque estoy diciendo la Está diciendo Bane FF Que nos rindamos ya Tío Y estoy diciendo Vale, tranquilo Todo va bien Ahora te voy a babysitear un poco ¿Sabes? Pero por favor Relaja He dicho que fricen Que aguanten la línea ahí Que no busen Que yo voy a ir todo el rato para allá Pero por favor Mira Ahí tenemos a uno Ahí os juro que había alguien ¿Se han muerto? Sí No tengo salto todavía Bueno, sí Uy Si hubiera tirado la G alante Esta mujer va un poco raro ¿Sabes? Con el tema del Ja, ja Bueno, ahí he visto el daño ¿No? He vuelto porque cuando he visto Que la ha pillado Voy a meter la Q Es que tiene la R Vale Hacerlo aquí un poquito Por favor Que no puedo entrar ahí ¿Eh? Vale Tengo la R Tengo que ganar tiempo Para la R Si tengo la R Él se la lío ¿Eh? Vale Vale Vamos a evolucionar los pinchitos La W Porque recordar Que la Q Lo único que te da Es CD Si no recuerdo mal CD La Q y Rango O sea, Rango Significa el Rango Que puede meter la Q O sea Como si fuera más Rango Bueno, mira Y encima Lo bueno de la W Es que mete un Slow Curioso Anda Si no te puede mover Por lo que te digo O sea Mete un Cristo Es que lo bueno Es que mete un Slow ¿Sabes? Lo que veis A Rammus Hay que darle caña En principio en early Para que sufra un poquito ¿Y de dónde vamos a ir? A bot lane otra vez Porque es que Top lane va ganando Mi lane va Bueno, va ganando O sea, 1-5 Que es el único problema De ese bot Vale, no te No se me da tiempo a llegar Porque todo ya Es igual, tío Madre mía Cancelo más Y he cancelado Creo que como 7 autoataques Madre mía Me parió Ay, el puto ping O sea, el puto guard Iba a dar la vuelta Me has pillado Me has pillado, wey Oh Dios mío Vale Vamos a traer el buffo Para abajo Vale, bien Bien, Lux Tú Voy a traer el buffo ¿Sabes? Y le mete la Q Bueno, menos mal Por lo menos Por lo menos La ha pillado, eh Vale Se va a ir a esa vida En serio Vale Y miro que aguantan Oh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tinto la R No voy a Voy a morir Estoy muerto Corre por tu vida Dios Vámonos Uf Dios mío Ay Me largo A ver, tengo la luz aquí Hostias Que estaba esta aquí Mira que me he escapado bien ¿Sabes? Y todo por el grid Digo a ver si le puedo meter Una W ¿Sabes? Salgo corriendo Y me meto el slow Porque viene Venía el Estaba la luz ahí Y luego viene y ya subo Pues Pero Bueno, a ver Lo pueden matar a los dos La putada es que Ese no me va a dar la existencia Pero el luz ya se me la ha dado Compañero Lo puedes haber matado Uf Lo puedes haber matado Si lo hubiera hecho bien, eh Bueno, pues ¿Vos a matar o qué? Me está poniendo los nervios Vale, bien Medio hora dando vueltas Ya subo ¿Sabes? Que no vamos a rendirnos Si vamos a ganar esto Tú El pack está tilteado No sé por qué A ver Es que Que me Me he pasado como Yo que sé Diez minutos sin ir a bot ¿Sabes? Que tampoco es para tanto He gankeado el top He gankeado el medio He montado a gankear el medio Y luego ya he dicho Bueno, voy a ir a bot Porque si no los pobres Se me van a rendir Que están tratando ya Su render Vale Tengo el Ayomo Aquí me acaban de ver Creo que está el guard detrás Hello there Como voy a matar A los Super Mario Otro Esperamos aquí A ver si hay algún Incauto que quiere pasar Por aquí Y lo dicho El tema de las evoluciones Lo que me gusta a mí Es igual La misma evolución Es que le pilla El gusto a la W mejorada Con el tema del slow Le pilla demasiado el gusto ¿Sabes? Me mola Lo único que echo De menos de la cosecha Es que no se puede pegar A las torres ¿Sabes? Porque me tiran Unas hostias curiosas Le pegabas Unas hostias A las torres O con un eco O algo así Que pegara Con brillo Y te echaba la risa Y para ver Que vais a morir Al final No puedo pillar A Lucian Vale A la Lucian Vale No ¿Por qué me cancelas El básico? Vamos a morir Tío Me da una raya Que se cancela El básico ¿Por qué ha tirado la R? Vale Los he parado ¿Eh? Puto Puta E del Rammus Loco Me ha matado Por la E del Rammus Iba a saltar para atrás Luego Madre mía Ya sub Ha tirado el salto Para allá Y ha tirado la Q Para el otro lado Ya se la lía ¿Eh? Vamos Oh Dios mío Ya sub Por favor Da una Q Ay Dios Purecillo No da ni una Vale Vamos a pillarnos El Ángel Guardián ¿Eh? Para lo que siempre os digo Cuando hayis fedeados Si queréis entrar así Más tranquilamente El Ángel Guardián Bueno A ver Es un Yasuo Gente Suelen jugar así Está en su naturaleza Eso no lo podéis cambiar La naturaleza De un Yasuo No se puede cambiar Llevo 18 kilos En 20 minutos Chavales Nada Lo más bonito ¿Sabes? ¿Qué os parece El Kacis Con la nueva cosecha? Me parece que está bien ¿Eh? Es muchísimo Pues se ve Que se ve Que está roto Que siempre Que está roto Que vamos a ver ¿Tú has visto el vídeo de real? Toda la gente que ha visto el vídeo de real Lo ha dicho Es que en plan No tiene sentido Que con algunos campeones No se note tanto Vale Pero que está roto de cojones Uy tienes toda la vida Vale Te llevo eso ¿Vale? Vale, acabo de robar Los pikuchillos ahí En todo tiro de spec Pero No, no Era broma Como que no se nota Que me estáis viendo ¿Sabes? Vale Pero Lux No te mueres Madre mía Lo he dicho La W Es que encima La W esta No La puta Q del Pyke Dale, dale, dale Que la matas O sea, pues sí Lo que os decía De lo bueno de la W esta Que con la nueva cosecha Como mete las tres Q Y O sea Y la puedes aplicar Pues puedes tirar una W Y darle a varios ¿Sabes? Y hacer la cosecha Papá Es súper gracias Para el Rammus Si no Te va a hacer exactamente eso Si no paráis al Rammus Con algún stun Tanto de Atros O de Vayne Pues te va a tirar el Estás a morir Compañero Así me hacen caso Y no que vayamos en equipo Porque es que a ver Somos mejores en equipo El problema es que se están separando Están muriendo Vale No tiene más tiempo de llegar Es que por ejemplo Medio no deberíamos pusear Porque medio está puseado ya Así que Medio es una tontería Me ha dado Tú te mueres compañero Vale Yo también tengo el low de esos ¿Has visto el guay? Hala Si tú tienes el low con tu cupo Yo tengo mi low con mi W A ver quién tiene más el low entonces ¿Veis lo bueno que es el tema de la W? Es súper cool Tío, ¿por qué a los Yasus Les gusta hacer 4 contra 1 Y morir? A ver que sí Que el campeón es todo lo que tú quieras Está muy guay Bla, 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 bla Pero compañero Que te acaba de suicidar Fuck this game I can't erre Es que hubiera Hubiera muerto igual compañero Vale, creo que se ha visto Un poco mi W Pero no se han dado cuenta Así son estos niquis ¿Sabes? Uy, el eco Uy, el eco Vale Dios, mira Hostiazo le he metido tú No fastidies Vale, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vale Pero vete Te lo cargas, eh Uy, dale, dale Si ha gastado la Q Se lo hubiera cargado, eh O sea, le ha dado la Q O sea, le ha dado la Q de Lux Y había gastado ya todo ¿Sabes? En plan, se ha quedado vendidísimo Si le iba a meter la Q A Pike sin miedo Se lo hubiera cargado Vale, pues Tío, qué putada Lo del Me ajusto que se me va a salir Ramos en la cara ¿Sabes? Me voy a pillar lo de quitarme el CC Y ya con eso puedo Porque lo bueno de De Kazi Si tienes algo así como un Ramos Te compra lo de quitarte el CC Que no vamos a rendir Pesadilla, ¿no? No lo falles Ahora subo, por favor No lo falles, eh Menos mal Que lo voy a matar igual Vale Vamos a hacer el alnasoranda Eh ¿Qué os estaba comentando yo? Ah, sí Lo bueno de pillaros el anti-CC Es que si Ramos te tira la E Lo que puedes hacer tú Luego te activas el objeto Tiras la R Te metes en invisible Entonces Ya puedes cambiar el focus Y ir a matar a otro ¿Por qué? Van a morir Me van a morir Porque el Yasuo Se está metiendo otra vez El problema es que Atos está siguiendo Yasuo Pensando que Yasuo va bien Pero que no se dan cuenta El que va a feria De nuestro equipo soy yo A ver, gente Llevamos 38 kills, ¿no? Llevo yo 20 Llevo más de la mitad De las kills del equipo A lo mejor Y solo a lo mejor El daño lo tengo yo Así como Como datos, eh Como curiosidad Enedotica Y se acaba de morir Fuck Tengo la luz aquí al lado Qué buena la madre Lo parió Hola, W, loco Vale, tengo aquí Vale Vale Vete, Lux Y no te mueres, por Dios Se muere Me tiene que haber ido yo Pensaba que se hubiera haber escapado Es que, a ver Lux limpia mejor que yo Para el tema de los soledades Vale Vamos a hacer Lo que le he dicho Que nos juntemos Porque es que Podemos ganar esto A ver, que estamos alargando Que no nos están ganando, eh Si es que estamos alargando La partida ¿Por qué nos da la gana? Bueno, porque de eso le da gana Y luego yo, porque En vez de esperarme También me he metido Pero vamos No vayas No vayas No No, por favor, Yasuo Yasuo Hazte con todos Y Lo que quieren es Morir Yasuo Si lo tengo que poner en coreano, loco Vamos a ir como 5 Vale La torre esa la vamos a perder La siguiente la podemos defender, eh Vamos a concentrarlo Que si no Puntería He dicho que Lux puede defender muy bien Es que la única que puede defender bien Oleadas Es Lux Vale A ver si hay por aquí Está por aquí el Pai Se ha muerto del salto No le he llegado al básico, creo Es que no ha sido ni el Dractar, eh Ha sido el salto, creo El salto y la toda la cosecha Gente El salto de Kazi está roto Es que, a ver Me he puesto la skin esta Y en verdad Lo que hay debajo de la skin de Kazi es un Super Mario Entonces salta desde el sonido Salta ¿Sabes? A matarlo No sé cómo funciona, gente No lo he inventado yo Fue cosa de Rito Vale, me gustaría hacer un Slow Boost aquí en En top Así que vamos a dejar a los Meles Vamos a quitar los Rangers Porque así los Meles aguantan más Aunque ya hay un Minion Así que voy a dejar así un poco sin vida Recordar el tema de hacer Slow Boost Para forzar que se haga una Wave grande Una oleada grande Y pueda tirar torres Si puedes forzar objetivos De hecho puedo intentar A lo mejor si van alguno para allá Vale Si queréis más Como coño habéis muerto Bueno, ahora llegarán a la oleada Estoy yendo Estoy yendo No sé por qué luchan siempre sin mí Bueno, se han matado Se han encargado, eh Cosa así Para que haya alguien ahí, eh Vale Vale, bien, 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 bien Vale, evolucionamos las alas, eh Lo prefiero antes que la Q Ahora puedo poder entrar a lo loco Vale Si los matamos podemos ganar, eh Venga ya, eso no te lo crees ni tú Aunque creo que me hubiera matado aquí igual O sea, me ha metido el último tick La E de Paisa, eh Me he echado para atrás y justo va a pillar el borde No sé por qué la luz Si está viendo que eco está ahí Vale Eco no tiene R, eh O sí No sé si tiene, sí Bueno, pues no tiene O sea, tenía pero no lo ha usado Vale, bien, bien, bien Lo bueno es que hemos matado a Jax Hemos matado a... A este, al... Ah Al Lucian Pero como hay Pyke Desde el último cambio que lo hicieron Se hace letalidad a ver Pyke y mete un montón Porque sigue siendo el asesino O sea, es el único super asesino Pero antes es que estaba roto Aguantar un disparate Vale Podemos hacernos esto Si queréis, claro Por favor Atrox, por favor No, no, que puse Tiene TP Vale, vamos Me da rabia cuando lo puedes pinguear Es horrible Vale Atrox, que puse el bot Atrox, pusea, pusea Que tiene TP TP, TP, TP ¿Vale? ¿Vale qué puse? Si van a por él Eh... Pierden el Nashor Y si viene a por nosotros El Atrox le tira todo Y tiene un Nidor ya abierto, ¿sabes? Vale, hay alguien por ahí Juro que en el Lucian Está por aquí, ¿eh? Es como la leche Tiene que estar al revés ¡Poño! Tiene que amparo Amparito Vas a morir Tiene un Kaffir En el Salto ¿Para qué? ¿Sabes? Pero guarda por si tiene algún flash o algo, ¿sabes? Si lo voy a pillar con la W Lo voy a pillar 100% Vale Pues... Vamos a pusear rápido Porque no sé por qué ¿Por qué han seguido puseando medio? Lo que no entiendo yo A ver Se van a pusear solo las líneas Solo el medio, ¿sabes? No hace falta ni que vayas ¿Vamos? Toro Como mora tú ¡Poom! Que encima la W, ¿sabes? Con la que me encanta la W Es con la skin metálica, ¿sabes? Porque mete ahí el... Venga ya, hombre Eso no... No voy a ir a por esto Tú lo puedo pillar por detrás, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ey! Tranquilo, fiera Me quieren matar, ¿eh? No sé por qué Pero da la sensación de que me tienen ganas Vale Vamos a pillar ya esto Y lo vamos a ir con nuestro equipo O sea, otro... Bueno, sí Me ha entendido Por parecido no me entienden O sea, que he puesto todos abajo Y de atrás abajo No, todos arriba Arriba, arriba ¿Por qué queréis pusear medio? Si es que solo hay que pusear el top La gente, ¿verdad? No No sé, es que se van a hasta morir Vale, lo han matado Pero vamos para arriba, anda Que van a pusear Vamos arriba Vale Bien, 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 bien Vale, tengo el agua doble Va, se les he metido el agua De puta madre Se mueren, ¿eh? ¡Oh, sí, baby! Vale, cuidado ¿Motas? Perfecto ¡Oh, sí, baby! Así me gusta Coño, un Lucian Ven, guapo, ven Era una prank, ¿sabes? Yo como que me iba Pero era una mentira Pues esto es GG, gente ¿Eh? Vale, que se vaya Vamos a terminar ya Que si no se hace la partida eterna Coño ¡Lol! Le he quitado casi 1.500 Tú con el... Madre mía Casi 1.500 con el básico, ¿no? Pues nada, gente Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Si no lo estáis todavía al canal Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente ¡Déu!